La arquitectura es en gran medida la experiencia de un edificio, la intersección entre las personas y los espacios construidos. Con 364 objetos nuevos en Lumion 10 Pro, puedes mostrar de manera instantánea tu visión del contexto del diseño. Algunos de los nuevos objetos en Lumion 10 incluyen 62 objetos naturales de alta definición, incluyendo plantas y árboles, 5 cielos reales HDRI, 180 objetos interiores incluyendo asientos, mobiliario de cocina, mesas y más, 30 modelos de alta calidad de personas en 3D incluyendo hombres, mujeres, personas mayores y ciclistas, 81 objetos exteriores incluyendo edificios, mobiliario urbano e iluminación, 11 vehículos incluyendo coches deportivos y SUV. ¿Tienes curiosidad por ver las novedades? Haz clic en Situar y teclea la palabra New en la barra de búsqueda y verás todos los modelos nuevos en la categoría que has seleccionado. Todos los nuevos objetos son de alta calidad y con los nuevos añadidos, el número total de objetos en Lumion 10 Pro es de 5.758. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!